Es camino a Santiago, no sé qué chucha hago, pago el pasaje Veo el paisaje y a través de pensamientos salvajes Sé que tal vez es la última vez que lo miro porque viro hacerme un rodaje Más enredado que un ajedrez se deshace mi mente Prendo un pito pa' caerle mal a toda esta gente que desliza en esta selva No importa, voy a hacerla corta y precisa pa' seguir fumando hierba cuando vuelva A ver, a ver, que vengan esas copas, quiero verlas llenas Verlas en amplitud y hacer un saludo porque yo me visto de negro Incluso con 38 grados, menos mal que no era de 40 porque sí que yo no paro A ver, a ver, que vengan esas copas, quiero verlas llenas Oye, escúchame una vez para pasar mi alegría y la pena Y con la trampleta de la mano Un saludo, pochito, escote desde el norte, para todo el chile subireño ¡Nos! Oye, chén ¡Proopan! ¡Nos, chén ¡Este frame!